Tenemos en puerta un curso sobre la reforma centraria, para que los empresarios conozcan el impacto que tendrá la misma en sus negocios. Los temas a ver serán la nueva ley del ISR, donde se eliminan y se crean regímenes fiscales, la reforma a la ley del IVA, a la reforma a la ley del IEPS, a la ley aduanera, la reforma al Código Fiscal de la Federación, también se verá la ley antilavado, y también se verán las partes importantes de estímulos fiscales al sector agropecuario y autotransportes, el tema de la factura electrónica que obliga a partir del mes que entra, y también por ahí se va a ver la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, que va a afectar a muchos pequeños empresarios, sobre todo en el sector comercio y servicios. Este curso será impartido por el contador y máster en impuestos Fernando Aragón Ruiz, un conocido aquí en nuestra comunidad, asimismo el contador Mauricio Alonso Arayza Villa. Tendrá un costo de 990 pesos para socios y de 1.500 para público en general, y se llevará a cabo el viernes 22 de este mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.